...partido, y aquí ya no se juega mal. Es tenerla ahí, no se importa. Es tocar la corte y tenerla ahí. Tocar la corte y tirarla y tenerla ahí. No hay necesidad ni siquiera de tirar la pelota al área. Miren si que América no va al área porque no se va a jugar allá. Ya se cumplió el tiempo de anexo, señores. La lágrima de la moción. Tecla amarilla. Señoras y señores, para cobrarse. Vamos a ver la pelota del equipo del América. Se toma todo su tiempo. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Amarilla. Sí, vale la amarilla, vale. Y le muestra algo. No, no, porque se quedó ahí en la misma. Se quedó en la misma, sí, señor. Se quedó en la misma. Pero es muy sencillo. Se evitan todos estos problemas como cobran contigo, la tienen ahí. Cobran en corto. La tienen ahí en el rinconio. Bueno, acuérdense que son jugadores muy jóvenes y que nunca han estado en una circunstancia tan especial como esta, señoras y señores. Perdieron a Lucumí en la última jugada. Perdieron a Lucumí en la última jugada los hombres de América. Ahí, ahí se tiene. Cuatro. Ahí está. La pelota, la lucha, los hombres del equipo del América. Quedan por la mitad para intentar jugar. ¡Suscríbete al canal!